Mira, yo diría que tú cómico serías, cómico, ¿no? Serías un cómico. No sé cómo ves que la comida gusta tanto este momento a los premios, ¿no? Ya, sí, a los premios en general, yo creo. Es un poco el eterno debate, no es el único, pero bueno, es un debate que no solo en España, sino en muchos países. Y es algo incomprensible, porque es como un poco el género más denostado en cuanto a los premios. Por otro lado, es el siempre gozar del plácito de la gente, y el cine también se trata de llevar a la gente a la sala, de tener éxito en el público. Y entonces es algo que no se debe, es una virtud que tiene el cine y las películas que no se debe dejar atar, no se debe mirar para otro lado. Entonces, no entiendo por qué a veces se deja de lado. Y sí que me gustaría, siempre defendiendo eso, me gustaría que tuviera más presencia, por supuesto, porque es un género como cualquier otro. No sé, ¿Ganar un bollo es un momentazo en la carrera? No sé cuál es el momento. Supongo, sí. ¿El momento de tenerlo porque es López que no ha ganado un bollo? ¿Cuál es? Hacer cine. O sea, yo en su momento, cuando empecé a hacer cosas en televisión y tal, que eran cosas muy locas, que como, ¿no? Como, ¿sabéis? La hora de ganarte, etcétera. Era muy cine y estilo, pero jamás pensaba que eso me podía llevar a hacer cine. Entonces, en el primer momento que hice una película, además se lo dije a Boca Coveaca, porque fue paga cuantas, le dije, ¿estás seguro? Ya fue un sueño. O sea, estar en una película ya fue un sueño para los que nos gusta al cine. Entonces, yo en cualquier de esos momentos, estar haciendo una película, siempre lo voy a saborear. Más allá de los premios o de ganar un bollo y tal. Así que, ahora, si algún día estoy nominado y lo gano, pues, eso está grabado. Y diré, hombre, esto también es bonito, claro, es mola. ¿Y qué estás? ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿No suele que está? Pues, es una peli, lo que, es que no, está todavía ahí, que no se puede decir mucho, pero es una película, próximamente, que rodaré. Comedia también, sí. Va a seguir en la línea, claro. Nada, vosotros, gracias.